¿Cómo se está trabajando desde aquí, desde la clínica? Bueno, nosotros acá en realidad, como todo el año, en octubre uno lo que intenta es visibilizar un poco esto de la concientización para que la paciente se acuerde y para justamente con la publicidad y todo eso, la que no pudo hacerlo en el transcurso del año se acuerde y lo haga ahora. La idea sería arrancar con un control con su ginecólogo, con su médico de cabecera, en el que no solo se hace el estudio de mama, sino que se hace un control integral y después de eso la solicitud de los estudios complementarios. El método de imagen para la detección del cáncer de mama, el de elección es la mamografía. Siempre se complementa, se puede complementar con la ecografía o con otros estudios más de mayor complejidad, pero el de elección es la mamografía. La mamografía se tiene que hacer a partir de los 40 años, una vez al año, en pacientes que no tienen antecedentes. La que tiene algún antecedente de cáncer de mama en la familia puede iniciar antes a los 35 o 10 años antes del diagnóstico en su familiar. Por ejemplo, si fue un caso en que la paciente lo tuvo muy joven, se puede arrancar un poquito antes. La ecografía no es necesaria siempre, es necesaria a veces porque es un método que ayuda en algunos casos a ver cosas que la mamografía no detecta, pero no se indicaría de rutina, solo como para complementar. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre mamografía y ecografía? La diferencia, bueno, primero bien lo dijo Florencia, la mamografía es el método de elección para el diagnóstico de cáncer de mamas porque la presentación más frecuente de cáncer de mamas es a través de microcalcificaciones y la mamografía utiliza rayos X y es el método de elección y el método que puede identificar este tipo de lesiones. La ecografía mamaria, como bien dijo Florencia, es un método complementario. Se utiliza más que nada para definir alguna mama fibrosa o una mama densa que por ahí no informa demasiado la mamografía. Lo complementamos con una ecografía para ver si hay algún quiste o algún nódulo o algo que pasa de largo, que puede llegar a pasar de largo. Pero como la manera de presentación más frecuente del cáncer de mamas son microcalcificaciones, la mamografía que utiliza rayos X, sería como una radiografía de la mama, es el método de elección para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. En realidad lo que se busca es eso, el cáncer de mama no da síntomas desde un comienzo, cuando da síntomas está avanzado o por lo menos tiene un tiempito ya desarrollándose. Entonces lo que queremos intentar que se entiende, que la gente, fundamentalmente las mujeres, se concienticen que es muy importante el control anual porque la detección precoz y el tratamiento adecuado a tiempo tiene alto porcentaje de curación. ¿Qué pasa con aquellas personas que tengan prótesis? ¿Es el mismo tratamiento? Sí, las prótesis, bueno, dependen de dónde están ubicadas, si por delante o por detrás del músculo pectoral, depende eso, por ahí se puede hacer una técnica especial dentro de la mamografía que se llama técnica de Eclan, se hace una mamografía común y corriente como se le hace a todas las pacientes y después se utiliza esta técnica para poder retirar de la imagen la prótesis y poder definir bien el tejido glandular mamario, sí, pero se puede hacer igual. ¿En cualquiera de los estudios la parte de la axila también se ve? Siempre, siempre que se hace una mamografía se tiene que evaluar la axila y siempre que se hace una ecografía se tiene que evaluar la axila, sí. ¿Cómo funciona el mamógrafo en sí? Bueno, viene la paciente con un turno previo, sí es importante destacar que el día que tiene que concurrir al turno venga con los estudios anteriores para poder luego comparar con el nuevo, con el actual y que venga sin desodorante, perfumes, talcos o cremas, ya que puede alterar la imagen, eso es importante destacar y además que por ahí vienen con el miedo de que se utiliza radiación, es muy baja la dosis que se utiliza, así que en ese sentido no tienen que tener miedo, es un estudio no invasivo, no es doloroso y bueno, lo que se hace generalmente en todas las mujeres es el screening normal, son cuatro imágenes, dos de cada mama, dos de frente y dos oblicuas, donde entra bien la prolongación axilar, que es lo que decía Vale antes. Así que bueno, después en caso de que se necesite, también contamos con el servicio para poder hacer estudios complementarios como escenografías ampliadas y focalizadas y la técnica, como dijo Vale, también en caso de prótesis, la técnica de Eclan. Así es. ¿El estudio es doloroso? ¿Tenemos que tener alguna precaución especial? No, no, no es doloroso para nada, o sea, sí se busca que no tenga movimiento la imagen obviamente y para eso hay que comprimir, pero son unos segundos y no es algo doloroso que no se aguante para nada. Por un lado el tema de las prótesis mamarias, pero ¿qué pasa con aquellas personas que quizás tienen muy poco pecho? ¿También se puede hacer la mamografía? Sí, sí, en todas las mujeres se puede hacer, tanto si tienen poco como si tienen mucho, en todas. ¿Cuánto dura el estudio aproximadamente? Tiene una duración aproximada de 10 o 15 minutos en total, pero la compresión como te decía son solamente unos segundos. Si después, bueno, está todo el procesado de la imagen y eso, pero el estudio en total son 10 minutos nada más, y la compresión, segundos. ¿A partir de cuándo se puede retirar el estudio? Y los estudios generalmente para los tres días posteriores o una semana, según si vienen los días martes o jueves, que son los dos días que estamos, martes por la tarde y jueves por la mañana. Cuando uno viene a hacerse estos estudios, ¿es posible tener justamente el estudio, el control con las tres, con las tres profesionales? Es la idea, sí, sí, es la idea. Como los tres pasos fundamentales que antes dijo algo Florencia son el autoexamen mamario, el control con el ginecólogo y la mamografía anual, primero pasa por Florencia, después pasa por el mamógrafo, y después la veo yo en el informe de la mamografía y también a veces en la ecografía. ¿Cuál es el paso siguiente, Flor, a retirar los estudios? Mostrárselos al médico de cabecera, siempre, esto es muy importante destacar. Muchas veces la paciente viene con miedo porque se tocó algo, porque se atrasó mucho con los estudios, entonces viene apurada, la reviso yo, la ven las chicas, se hace los estudios y después se olvida de retirarlos. Bueno, esto es importante destacar que hay que retirar los estudios y hay que mostrárselos a su médico de cabecera justamente para que los revise y para que se asegure de que todo está bien y fundamentalmente para que le diga control en seis meses, que a veces puede ser el caso, o control anual si es que todo está bien.